Hola, bienvenidos a esta segunda parte de este ejercicio en el cual estamos aprendiendo a desarrollar un edificio que responde a la posición del sol y responde a la apertura de caminos a través de él, a través de una curva de control o elaborada a partir de puntos de control. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es elaborar lo que es la cubierta final y las superficies en relación a una curva que va a ser controlada a partir de un punto y la posición del sol. Entonces este vídeo como lo mencioné en el anterior vídeo es la continuación y bueno pues vamos a seguir con este ejercicio. Recuerden que este vídeo va a ser un poco largo entonces si le pueden dar pausa para concluirlo posteriormente o en sesiones o en diferentes sesiones le pueden dar pausa para seguir adelante. Bien entonces una vez que hemos establecido lo que es pipe que va a ser o fungir como nuestra estructura de nuestros entrepisos lo que vamos a hacer ahora es traer el componente finalizar para empezar a elaborar lo que son las cubiertas de cada uno de este edificio en particular. Entonces vamos a traer el componente end, entonces vamos a hacer zoom out y vamos a traer el componente end, endpoints y bueno básicamente lo que va a hacer este componente pues es localizar los puntos finales de las líneas que estaban aquí, que nos dieron en estas columnas. Entonces estas columnas recuerden que estaban elaboradas a partir de una línea lo que vamos a hacer es traernos esas líneas y vamos a enlazarlas con C que va a ser mi curva a partir de la cual va a encontrar los puntos finales. Entonces las curvas van a ser estas líneas recuerdan que teníamos aquí, es decir voy a localizar los puntos finales de estas líneas que están dando lugar a estas columnas. Lo que vamos a hacer es presionar shift y enlazar lo que es L con C como pueden darse cuenta si yo oculto línea tengo automáticamente los puntos finales de esas líneas. Entonces a partir de estos puntos finales yo voy a construir el sistema de la cubierta. Entonces vamos a traer el componente de BB Box Boundary Box y lo que vamos a hacer con Bounding Box, recuerden, le vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar esta opción que dice caja de unión. Le vamos a dar clic y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de hacerlo con la opción que venía. anteriormente que era por objeto. Entonces vamos a arrasar este elemento y lo que vamos a hacer es aquí en el componente de salida yo tengo todas las curvas que son las finales de estas líneas o estas columnas. Entonces lo que vamos a hacer es traernos este componente o este parámetro de salida, todos estos puntos que están en la parte superior y lo vamos a enlazar con el componente C que va a representar mi geometría a contener en esta caja. Entonces, si yo quiero realizar una cubierta en la parte superior, lo que yo tengo que hacer es aplanar todos estos valores, es decir, que estén en el plano XY. Para eso lo que vamos a hacer es dar clic derecho, flatten, para que se aplanen esos valores y podamos realizar una superficie en relación a estos puntos. Lo que vamos a hacer ahora es traer los puntos de, recuerdan los puntos filtro, vamos a regresar a filtro, aquí está filtro, estos puntos que teníamos en la parte inferior, porque lo que necesitamos hacer con estos puntos, que vamos a apagar inclusive lo que son las plataformas, estos puntos que se encuentran aquí en la parte inferior necesitan ser desplazados hacia la cubierta, porque en relación a estos puntos y en relación a esta línea, recuerdan, pues se van a realizar lo que son las aperturas de la cubierta que veíamos al inicio de este video. Entonces, lo que vamos a hacer es traernos estos puntos, vamos a traer el componente de punto, vamos a presionar shift y vamos a enlazar estos puntos con estos puntos que están aquí, vamos a apagar filtro y lo que vamos a hacer pues es desplazar estos puntos hacia acá, aquí está, estos puntos van a ser los puntos que de alguna manera se van a reflejar hacia la parte superior, entonces vamos a renombrar estos puntos como puntos a reflejar en la cubierta, listo. Lo que vamos a hacer con estos puntos es proyectarlos, por decirlos de alguna manera a lo que es mi sistema de cajas, entonces vamos a traer el componente deep rip para poder visualizar lo que vamos a hacer a continuación, esto es un poco confuso a veces, pero espero que yo esté explicando de manera acertada y que no esté tan complicado de entender, si, únicamente es lógica y pensar con datos básicamente. Entonces, vamos a traer el componente deep rip, deep rip va a explotar un sólido, vamos a irnos aquí a surface, aquí está, es deconstruir rip, rip es boundary representation, si, entonces ya que lo hemos asignado lo que vamos a hacer es dar clic derecho sobre bbox, union box, para poder apreciar lo que es la caja, si, entonces recuerdan que anteriormente yo les comenté que, bueno, si no teníamos union box no podemos ver ese objeto, si ahora le decimos que sea una caja de unión a partir de estos puntos, pues va a ser una superficie, lo que vamos a hacer ahora con esta superficie, pues es explotarla con deep rip, entonces vamos a traer esta superficie y vamos a enlazarla con el componente, el parámetro de entrada b, vamos a ocultar deep box y con deep rip lo que yo voy a obtener son caras, son edge o aristas y voy a obtener vértices de esta superficie, entonces, prácticamente lo que vamos a hacer ahora, bueno, voy a ocultar estos puntos para únicamente visualizar la estructura final, y lo que vamos a hacer ahora es proyectar lo que son estos puntos, si, que se encuentran en la parte inferior en esta superficie, entonces para eso vamos a traer el componente project, project point, aquí está, nos pide un parámetro de entrada, que son los puntos, cuáles puntos, pues estos puntos que están en la parte inferior, si, quiero que se proyecten en lo que son las caras, si, las face, en este caso una cara de estas superficie, entonces vamos a enlazarle f con lo que es este, de, es project point, a ver, proyectar, a ver, project, proyectar, aquí está, es project, proyecta un objeto en un plano, nuestro plano es este y los puntos son estos, entonces vamos a eliminar este que está en la parte inferior, vamos a enlazar lo que es nuestra geometría, que vamos a proyectar, que son estos puntos con g, y el plano al cual vamos a proyectar, que en este caso, pues es este plano, vamos a enlazarlo con f, como pueden ver, pues ya tengo, este, ya me respeta, no, esa, el paso de esta curva, no, a través de estos dominios, bueno, lo que vamos a hacer ahora, es apagar lo que es debrief, tengo los puntos ya proyectados en la parte superior, y vamos a empezar a construir lo que es la relación de las aperturas, con un diagrama boronoi, esas aperturas, pues van a estar en este sentido, si, es decir, por donde pasa esta curva que se encuentra en la parte inferior, entonces, vamos a guardar la definición, vamos a apagar los puntos que se encuentran en la parte inferior, vamos a guardar, y lo que vamos a hacer es traer el componente scale, vamos a hacer doble clic en el canvas, vamos a escribir scale, y escala, nos va a servir para, prácticamente controlar la escala de cada, de la propagación de esos puntos en un sistema boronoi, entonces, vamos a enlazar lo que es el componente g, que representan todos estos puntos que hemos proyectado, hacia la parte de la cubierta superior, vamos a enlazar lo que es g, con el componente c, que van a representar mis centroides, a partir de los cuales se va a escalar la geometría, que geometría tengo que escalar, pues la geometría boronoi, que aún no he asignado, entonces, vamos a traer el componente boronoi, y con boronoi, lo que voy a hacer es, bueno, tener mis puntos base, mis puntos base en esta ocasión, pues van a ser estos puntos, voy a presionar shift para enlazarlo con P, tengo mis puntos base, y lo que necesito ahora, pues es establecer un radio, este radio, automáticamente viene definido como 1, si no mal recuerdo, no tiene ahorita ningún número, y tenemos otro parámetro que es boundary, si, mi cuerpo, en esta ocasión, pues mi cuerpo, va a ser esta caja, si, para que se proyecte únicamente el diagrama boronoi dentro de esta superficie, vamos a presionar shift y vamos a enlazarlo con B, una vez realizado esto, voy a ocultar the box, no se puede apreciar el diagrama boronoi, lo que necesitamos es asignar un plano base, en esta ocasión, pues el plano base va a estar relacionado con las caras, que explotamos en relación a esta caja, entonces vamos a enlazar lo que es el componente de salida, o el parámetro de salida F, de caras, presionando shift y enlazándolo con PL, con esto yo obtengo un diagrama boronoi, si, muy regular, en esta ocasión, lo que vamos a hacer ahora, pues es utilizar el componente de escala, para poder apreciar de mejor manera ese diagrama boronoi, entonces vamos a enlazar todas las curvas que están saliendo, vamos a quitar el Driprip, si, y vamos a enlazar estas curvas con lo que es G, una vez que he obtenido esto, lo que yo necesito hacer ahora es establecer un factor de escala, en esta ocasión yo quiero que mi factor de escala sea menor de 1, mi factor de escala como pueden darse cuenta viene en .5, por eso los rectángulos son más pequeños, para corregir eso lo que vamos a hacer es traernos un slider, y escribir .9, enter, voy a organizar de mejor manera estos componentes nuevamente, y voy a enlazar .9 con F, con esto yo obtengo una relación prácticamente numérica, para poder visualizar un poco más el boronoi, lo que yo puedo hacer es seleccionar en la línea que se encuentra en la parte inferior, activar los puntos de control, y desplazar los puntos de control, para ver cómo se está comportando ese diagrama, como pueden darse cuenta ahí se ve, recuerden que este es solo un ejercicio, ustedes podrán hacer las variaciones que ustedes deseen, muy bien, yo creo que estoy contento con este resultado, voy a presionar escape en rhino, para salir del comando, y lo que voy a hacer ahora es ocultar boronoi, y voy a ocultar los puntos que se han proyectado, del diagrama boronoi, para que podamos apreciar lo que se está llevando a cabo, así, entonces también voy a ocultar las columnas, muy bien, entonces ahí tenemos ese diagrama boronoi, que van a ser las aberturas a partir de las cuales, se van a relacionar de acuerdo a la posición del sol, vamos a guardar la definición, y voy a desplazar un poco más hacia arriba de estos componentes, y bueno, una vez que hemos utilizado el componente scale, para representar cada uno de esos espacios en la cubierta, lo que vamos a hacer ahora, es traer el componente area, para obtener los entrobios de cada uno de estos polígonos, entonces vamos a hacer doble clic, vamos a escribir area, y vamos a enlazar lo que es las curvas de salida de escala, con lo que es G, y automáticamente voy a obtener los puntos medios, de cada uno de estos polígonos, voy a ocultar también lo que son los pipe de estructura, y también lo que son los puntos, que tenemos aquí en la parte inferior, para únicamente visualizar lo que vamos a hacer con la cubierta, vamos a guardar la definición, y vamos a establecer ahora un valor más grande, que va a estar prácticamente, por decirlo de alguna manera, controlando la apertura, en la cubierta, y a partir de una superficie, entonces, vamos a traer el componente, larger, larger done, le vamos a dar clic, y bueno, nuestro valor, larger done, mayor que, tiene que ser, una relación matemática, en esta ocasión, mi relación matemática, pues va a ser esta área de la geometría, como pueden darse cuenta, yo tengo ahí, 98, valores definidos, que me están dando el área de cada uno de los polígonos, si, entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, el área de este polígono, únicamente, este, arrastro un panel, y automáticamente, pues puedo ver las áreas, de los polígonos, ahí están, como pueden darse cuenta, 69, o 70, mejor dicho, porque el 0 también cuenta, rectángulos, y posteriormente, tengo este, 57, etc., dependiendo de estos polígonos, vamos a quitar este panel, y lo que vamos a hacer, pues es enlazar esta relación nubrica, con A, esto significa, que esta relación, tiene que ser mayor, al área de estos polígonos, entonces, vamos a establecer, esta relación, como 60, por ejemplo, y vamos a enlazarlo con B, bien, una vez realizada, esta operación matemática, lo que vamos a hacer ahora, es traer el componente, dispatch, para, proyectar, lo que hemos hecho, entonces, vamos a, traer el componente dispatch, enviar, y con dispatch, lo que vamos a hacer, es enlazar, estos valores, que son mayores, con lo que es P, y que va a representar, mi valor de entrada, como patrón, ahora, que geometría, o en relación a que geometría, tengo que utilizar, lo que es este valor, pues en relación, a la geometría, que existe entre esta escala, que son estos polígonos, entonces, lo que vamos a hacer, pues es presionar, shift, y el valor de salida G, vamos a enlazarlo con L, muy bien, voy a ocultar, lo que es, scale, para únicamente, visualizar dispatch, si, ahora, lo que vamos a hacer, con dispatch, es este, construir, una superficie, entonces, vamos a utilizar, el componente, surface split, y lo que vamos a hacer, con surface split, como nos dice ahí, este, una superficie, en relación, a unas curvas, entonces, nuestras curvas, van a ser estas, entonces, vamos a enlazar, lo que es el componente, A, con lo que es C, y va a representar, mi valor de curvas, como lista, y una vez, que hemos hecho esto, nos pide un valor de entrada, de una superficie base, en esta ocasión, mi superficie base, pues va a ser la superficie, que yo obtuve al inicio, y que corresponde, a este debrief, se acuerda, entonces, vamos a, bueno, arrastrar hacia la parte inferior, estos dos componentes, y vamos a enlazar, lo que es el, parámetro de salida de F, que representa mis caras, con lo que es S, con esto, bueno, si yo pago debrief, y también dispatch, y area, automáticamente, pues lo que voy a obtener, es la superficie, y voy a conservar, por decirlo de alguna manera, a ver donde se encuentran, los diagramas boronoi, que podemos ver ahí adentro, y lo que vamos a hacer, prácticamente, con este surface split, es excluirlo, entonces, vamos a manejar, lo que es el componente, list item, para hacer una exclusión, en relación a estas caras, vamos a enlazarlo con L, y como pueden ver, pues yo tengo, las caras, item, están representando, la superficie, completa, y surface split, prácticamente, el diagrama boronoi, que va a fungir, como las aperturas, de mi cubierta, entonces, vamos a utilizar, el componente, extrude, para, extruir, esta superficie, entonces, vamos a, traer el componente, extrude, para extruir, y darle un espesor, a esta cubierta, ya que no es, un plano, vamos a enlazar, lo que es, esta cubierta, con lo que es, el componente, y, 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 vamos a asignar, una dirección de extrusión, así como un valor, para darle, espesor a la cubierta, para eso, vamos a traer, el componente z, y vamos a enlazar, el vector z con d, y vamos a establecer, una extrusión, por ejemplo, de, .75 metros, es decir, 75 centímetros, muy bien, con esto, yo sé que mi cubierta, mide 75 centímetros, y como pueden darse cuenta, me está excluyendo, estos valores, a partir de surface split, bien, vamos a agrupar, lo que son, todos estos componentes, que hemos obtenido, al inicio, entonces, vamos a desplazar, hacia la parte, izquierda, estos componentes, y lo que vamos a hacer, pues, es agruparlos, seleccionarlos, clic derecho, agrupar, clic derecho, vamos a modificar el color, y vamos a asignar un nombre, cubierta inicial, listo, bien, prácticamente, vamos a desplazar, esta definición, que ya es demasiado grande, y vamos a guardarla, nuevamente, muy bien, ahora, lo que yo necesito hacer, es construir, vamos a apagar, lo que es, surface split, lo que yo necesito hacer, es construir, superficies, que van a ser extruidas, en relación, a la geometría, o a los polígonos de Boronoi, que hemos creado anteriormente, entonces, lo que vamos a hacer, es, bueno, recuerden este valor de dispatch, que teníamos, tenemos A, que están representadas, como polilíneas, vamos a traer el componente curve, para poder visualizarlas, voy a presionar shift, ahí está, son estas curvas, estas curvas, lo que vamos a tener que hacer, pues es, este, encontrar las discontinuidades, y posteriormente, extruirlas, para conformar, las superficies, que veíamos al inicio del video, y que van a reaccionar, en relación, a un arco, y a la posición del sol, entonces, vamos a traer el componente area, para localizar los puntos medios, de estas curvas, si, una vez que hemos, este, localizado el punto medio, lo que vamos a hacer ahora, es, traer el componente discontinuity, si, y vamos a enlazar nuevamente, lo que es discontinuity, con estas curvas, para encontrar, las discontinuidades, y tenemos lo que son los puntos, o los vértices, de cada uno de estos polígonos, lo que vamos a hacer ahora, es, traer el componente scale, y vamos a enlazar, nuevamente, estas curvas, si, que vamos a escalar, en un rango, menor, que vamos posteriormente, a desplazar, así la parte superior, y que van a fungir, en realidad, como las aperturas menores, de este sistema, entonces, vamos a presionar shift, y vamos a enlazarlo, con lo que es el componente g, bien, ahora, lo que necesito hacer, es establecer, una relación, de escala, en relación a los centroides, propios de las curvas, entonces, vamos a presionar, y, shift, y arrastrar, C hacia lo que es C, para que me tome, esos centroides de, escala, y vamos a asignar, un factor, por ejemplo, de punto 6, bien, ahora, una vez que, bueno, estas curvas, se han escalado, estas, han escalado, se han minimizado, en relación al, parámetro de escala, punto 6, veces menores, vamos a organizar mejor, esta, bueno, esos componentes, vamos a guardar, lo que necesitamos hacer, es desplazar, estas curvas, hacia la parte superior, y posteriormente, hacer una relación, a través del off, si, entonces, vamos a desplazar, lo que son, estas curvas de salida, con el componente move, que vamos a mover, pues estas curvas, en que dirección, en que, vector de traslación, pues en el vector de traslación, Z, a que altura, nuestra altura, vamos a controlarla, de acuerdo, a la posición del sol, entonces, yo tengo un vector de traslación, que tiene que ser Z, y este vector de traslación, tiene que estar, relacionado con la amplitud, a partir de un vector de movimiento, el vector de movimiento, que voy a incorporar, pues va a ser la relación directa, con la posición del sol, entonces vamos a eliminar, este componente Z, si, yo sé que ahorita, mis club, bueno, mis superficies, están desplazadas, lo que puedo hacer también, para de una vez, visualizar estas superficies, es, bueno, guardar, nuevamente utilizar, el componente, discontinuity, para encontrar, esos puntos, de cada, bueno, de los, de los polígonos, que se han desplazado, puntos, seis unidades, entonces, vamos a traer el componente, discontinuity curve, aquí está, vamos a enlazar nuevamente, estas, eh, curvas, con lo que sé, tengo los puntos, vamos a apagar move, tengo estos puntos, y a partir de estos puntos, lo que yo voy a hacer, es construir, una línea, si, entonces, los primeros parámetros, que voy a establecer, es, estos puntos, que se encuentran, en la parte superior, van a ser, mi método, de entrada B, y ahora, para conformar, lo que es la superficie, pues tengo que obtener, estos puntos, si que se encuentran, a partir del componente, de discontinuity, nuevamente, entonces, vamos a utilizar, estos dos componentes, de discontinuidad, para obtener, una línea de relación, si, entonces, yo tengo una línea de relación, en base a los puntos, que se encuentran, conformando, los polígonos inferiores, y en relación, a los que se encuentran, conformando, los polígonos superiores, que ahora, son de menor escala, con el factor punto 6, vamos a desplazar, esto hacia la parte inferior, y esto hacia la parte superior, ahora, recuerdan que, yo les comenté, que el vector de traslación, del movimiento, va a depender, de la posición del sol, entonces, vamos a ejecutar, estos puntos, para que ya no nos estén, molestando, y bueno, tengo la curva, las curvas, inferiores, y también las curvas, inferiores, las vamos a ocultar, entonces, tengo esta relación de líneas, lo que vamos a hacer ahora, es traer el componente, love, para, poder visualizar, la superficie, que se está, llevando a cabo, en relación a estas líneas, entonces, vamos a traer, el componente, love, y vamos a enlazar, lo que son estas líneas, con lo que es ese, como pueden darse cuenta, yo tengo ya las superficies, y tengo este error, esto significa, que no están, cerradas, como pueden darse cuenta aquí, para solucionar esto, voy a ocultar, lo que son las líneas, clic derecho sobre o, opciones de love, love cerrado, aceptar cambios, y automáticamente, se corrige ese error, si yo necesito modificar, la apertura, superior, únicamente, lo que yo tendría que hacer, pues es disminuir la escala, y automáticamente, esas aperturas, son mayores o menores, conservando, las curvas, y las aperturas, que se encuentran, en la parte inferior, de este edificio, muy bien, lo que vamos a hacer ahora, con este, estas aperturas, es controlar, su dirección, de traslación, con este componente, que era move, si se acuerdan, de estas curvas, aquí están, en relación a la posición, del sol, para eso yo necesito, tener un componente, de amplitud, entonces, vamos a desplazar, esta parte, estos componentes, hacia la parte inferior, y lo que vamos a hacer, pues es agruparlos, nuevamente, vamos a seleccionarlos, clic derecho, inclusive, me gustaría, ya apreciar, de manera sólida, o con un color determinado, lo que son, estas superficies, que se encuentran, en la cubierta, vamos a traer, el componente, custom preview, vamos a enlazar, lo que es love, con g, vamos a ocultar, el love, y vamos a asignar, un color, por ejemplo, rojo, el color swatch, rojo, rojo vino, vamos a enlazarlo, con s, y lo que vamos a hacer, ahora, es agrupar, entonces, vamos a agrupar, estos componentes, clic derecho, agrupar, y vamos a dar un nombre, por ejemplo, superficies, de aperturas, boronoi, listo, vamos a asignar un color, color más oscuro, y lo que vamos a hacer ahora, es establecer, el criterio de amplitud, a partir del cual, va a haber la relación, de movimiento, de estas curvas, con su vector de traslación, entonces, o de movimiento, vamos a hacer, esa relación, en base a la posición del sol, entonces, bueno, si ustedes, no tienen conocimiento, de arquitectura, o de, básicamente, cómo funciona, la posición del sol, les recomiendo, que puedan ver, algunos videos, o se informen, y bueno, básicamente, pues lo que nosotros, hacemos como arquitectos, es utilizar, lo que son montías solares, y estas montías solares, pues van a depender, de la posición del edificio, en, bueno, en el planeta tierra, entonces, esta montía solar, normalmente, se representa con un arco, y ese arco, representa, el movimiento, del sol, a través del día, o a través de la bóveda celeste, entonces, lo que vamos a hacer es, como primer paso, hacer esto, lo que es un arco, vamos a pasarnos a la vista top, aquí en Rhino, vamos a acercarnos un poco, y vamos a establecer, un arco, vamos a darle clic, a la herramienta arco, arco, centro, inicio y filar, entonces, vamos a darle clic, inicio, vamos a presionar shift, para establecer la condición de orto, final, y vamos a dar, un radio, por ejemplo, de 180 grados, enter, lo que vamos a hacer ahora, con este arco, es desplazarlo hacia la parte derecha, o sobre el eje X, y lo que vamos a hacer, pues es, pasar a la vista, en perspectiva, y vamos a, rotarlo, sobre el eje, en esta ocasión, X, 90 grados, y lo que vamos a hacer, pues es, nuevamente, pasar, a la vista front, vista frontal, y levantarlo, prácticamente, que el inicio de la curva, o de este arco, quede en relación, al inicio de nuestro edificio, bien, una vez realizado esto, lo que vamos a hacer ahora, es pasar nuevamente, a la vista en perspectiva, y prácticamente, este arco, sería, la posición, o la ruta, que va a seguir el sol, a través del día, si, y estas aperturas, que se encuentran, en la parte, bueno, superior de la cubierta, vamos a pasar nuevamente, a la vista en perspectiva, pues estarían respondiendo, a la posición del sol, entonces, vamos a guardar la definición, vamos a guardar, el archivo de Rhino, y lo que vamos a hacer, también, es hacer la instancia, de esta curva, en lo que es Grasshopper, a través, del componente curve, entonces, vamos a traer, el componente curve, clic derecho, set one curve, clic, tenemos la curva, referenciada, en Grasshopper, vamos a dar clic derecho, y le vamos a cambiar el nombre, por ejemplo, camino del sol, o ruta del sol, también, bien, una vez que hemos realizado esto, lo que vamos a hacer ahora, es evaluar la curva, en relación, a los vectores de movimiento, entonces, para eso, vamos a hacer doble clic, y vamos a escribir, evaluate curve, con evaluate curve, lo que yo necesito hacer, pues es, hacer una evaluación, de esta curva, vamos a enlazar, lo que es, esta curva con C, y nos pide, un valor de entrada de E, que es un parámetro, numérico, que este vamos a evaluar, con la curva, en esta ocasión, nuestro parámetro de evaluación, va a ser, por ejemplo, 700, enter, y vamos a enlazar, lo que es, 700 con T, como podrán darse cuenta, si yo disminuyo este valor, automáticamente, yo obtengo, esta relación de curva, si se pueden dar cuenta, y esta relación de curva, prácticamente, va a ser el movimiento, que va a realizar mi sol, para esto, voy a dar clic derecho, y voy a renombrarlo, por ejemplo, movimiento del sol, bien, y lo que vamos a hacer ahora, una vez que hemos evaluado la curva, es, bueno, pues este punto que está saliendo, lo vamos a representar, como una esfera, para poder visualizar el sol, en realidad, y no como un punto, entonces, vamos a escribir, sphere, y vamos a enlazar, este punto, con lo que es, mi base, que es de la esfera, si yo me acerco al punto, como pueden darse cuenta, yo ahí tengo la esfera, y lo que necesito hacer, pues es establecer, un radio de esa esfera, entonces, en esta ocasión, pues quizás el radio sea de 5, y este va a ser, mi radio de sol, inclusive lo podría hacer, un poco más grande, 7, estaría bien, y lo que vamos a hacer, es renombrar, este componente de esfera, como el sol, bien, lo que vamos a hacer también, para visualizar el sol, es este, nuevamente, introducir el componente, de custom preview, asignar un color swatch, y en esta ocasión, pues mi sol, va a ser de color amarillo, y vamos a apagar, este componente, como pueden darse cuenta, yo ahí tengo la esfera, que representa mi sol, la ruta, y lo que necesito hacer ahora, es establecer, esta relación, del movimiento del sol, con esta esfera, para eso, lo que vamos a hacer, es traer el componente, line, a partir de dos puntos, y, este punto que yo tengo aquí, que ahorita es mi sol, lo vamos a enlazar, como mi primer punto de línea, vamos a presionar shift, y lo vamos a enlazar con A, y el segundo punto, va a tener que representar, por decirlo de alguna manera, los puntos, que se desplazaron aquí, en la parte superior, o en la parte inferior, de este sistema, entonces, esos puntos, recuerden que son estos, que están aquí, que están aquí, en la parte inferior, ahí está en la parte inferior, entonces voy a hacer la relación, de estos puntos, que están aquí, en las aberturas, boronoi, de la cubierta, con lo que son los puntos, o el punto que está, este, evaluando el sol, si la posición del sol, lo pueden observar, entonces, vamos a hacer la relación directa, desde este punto, hacia este punto, a través de esta línea, vamos a presionar shift, y vamos a enlazar centroide, con L, y automáticamente, como pueden observar, yo tengo esa relación, de líneas, más no, de posición, y la posición, tiene que estar controlada, a partir, de un vector, entonces, bueno, vamos a, seleccionar swatch, vamos a desplazar, esto hacia la parte, derecha, y vamos a establecer, esa relación vectorial, no únicamente, una relación, en dos de, así que es una relación, meramente, de líneas, entonces, para convertir, esta línea, en un vector, únicamente, vamos a tener, el componente amplitude, y lo que vamos a hacer, es enlazar, el vector base, que en esta ocasión, son mis líneas, con lo que es, el componente B, una vez que he realizado, eso, tengo que insertar, un parámetro de entrada, definido por una amplitud, en esta ocasión, mi amplitud, va a ser de 10 unidades, por ejemplo, esto significa, que, este vector de amplitud, va a actuar, y va a controlar, la altura de estas cubiertas, entonces, vamos a enlazar, lo que es 10, el slider 10, con lo que es, amplitud, una vez realizado esto, lo que vamos a hacer ahora, es, utilizar el componente, rep, lista reversa, para decirle, que estos puntos, o este punto, se traslade, hacia esta posición, de las cubiertas, o a cada uno de los puntos, que están dando lugar, a la apertura de la cubierta, y poder controlar, la distancia, es decir, el vector va a empezar, desde este punto, hacia el sol, y no desde el sol, hacia las aperturas, vamos a enlazar, este vector, con lo que es, reverse, y para poder apreciar, este vector, inclusive nos podríamos traer, vector display, aquí está, necesitamos, el vector, que es este, y necesitamos también, un anchor point, en esta ocasión, quizás nuestro anchor point, sería esta esfera, por ejemplo, y bueno, ahorita no lo podemos ver, a ver, vamos a apagar, el preview de esto, y vamos a apagar, las líneas SDL, a dos puntos, perdón, y bueno, como pueden ver, ahí tenemos los vectores, ahí están, en relación al sol, ¿no? Con reverse, lo que yo estoy haciendo, es invertir, estos vectores, ¿sí? Es decir, en vez de estar hacia abajo, van a apuntar hacia arriba, entonces, bueno, si cambiamos esto, aparentemente no nos cambia, porque no podemos ver, un reverse list, vamos a apagar esto, y bueno, una vez que hemos obtenido, esta lista reversa, de valores, lo que vamos a hacer ahora, es utilizar esos vectores, para determinar, lo que es, la altura, y la posición, la disposición, de las aberturas, en relación a la posición del sol, entonces, este vector, ahora que tenemos, lo vamos a enviar, como nuestro vector, de traslación de movimiento, entonces, vamos a enlazarlo con T, una vez que hemos hecho eso, como ustedes pueden darse cuenta, ahora, tenemos, este, invertido los valores, entonces, si yo quiero cambiar esto, lo que yo puedo hacer, es utilizar únicamente, el valor de, amplitud, y no, este, revertirlo, por decirlo de alguna manera, entonces, vamos a utilizar B, y vamos a enlazarlo con T, nos sirve, nos sigue conservando, esta propiedad, y bueno, una vez que hemos, este, bueno, conectado, lo que es el vector, en relación a este vector, de amplitud, a partir de la posición del sol, vamos a eliminar, este de reverse, vamos a conectar, B con lo que es T, y lo que vamos a hacer, ahora es alejarnos un poco, para ver lo que está, o lo que va a suceder, y vamos a, modificar lo que es, el movimiento del sol, entonces, si yo modifico, este slider, por ejemplo, en el otro sentido, como pueden darse cuenta, las cubiertas, van a orbitar, en relación a ese sentido, si, y tenemos un error, el error que aquí, es muy común, es por ejemplo, que estamos, bueno, si está cumpliendo, la condición, pero, esta condición, bueno, vamos a ocultar, evaluar, curva, esta condición, si voy modificando, la posición del sol, es hacia la parte inferior, y bueno, recuerdan que aquí, en amplitud, nosotros establecimos, este, un valor de amplitud, vectorial, lo que habíamos hecho antes, era hacer, un reverse list, esto significa, que estamos revirtiendo, datos de lista, estos valores que están aquí, no son datos de lista, son datos, vectoriales, si, su nombre lo dice, es un vector, entonces, para corregir eso, vamos a utilizar, el componente reverse, pero reverse, a partir de un vector, no de una lista, vamos a dar clic a reverse, le vamos a seleccionar, este, y lo vamos a eliminar, y lo que vamos a hacer, es nuevamente, enlazar, lo que es el vector de reverso, con B, y vamos a enlazar nuevamente, este vector, que ahora está, este, de manera inversa, con lo que es T, con esto yo, soluciono el error, y ahora si, si yo, por ejemplo, voy a, encender, este preview de, de líneas, si yo modifico la posición, o el movimiento del sol, automáticamente, las cubiertas, y las aperturas superiores, pues se modifican, y varían, de acuerdo, y varían su posición, de acuerdo a la posición del sol, vamos a ocultar, estos componentes, que están aquí abajo, el preview, también el camino, las líneas, las vamos a dejar, encendidas, el loft, recuerden que, se representan nuestras superficies, tenemos aquí el preview, si, y, podemos, este, bueno, modificar esto, no, estas curvas, o estas superficies, ya son responsivas, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es, bueno, si yo quisiera, incrementar, la altitud, de estas superficies, en relación, a este vector de movimiento, que ahora funciona, como un vector, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, aquí es en amplitud, modificar el nombre, quizás, altura, de aperturas, clic derecho, editar, y vamos a editar, los valores máximos, por ejemplo, 100, si yo quisiera tener, una mayor altura, pues únicamente, elego el valor de amplitud, esto significa, que estoy elevando, el valor de amplitud, del vector, si, y por consiguiente, pues estoy elevando, la altura, ya que este vector, está en función, de la posición, del sol, o del movimiento del sol, si, como pueden darse cuenta, ocurre, vamos a disminuir, este valor quizás, a 15, aceptar, y vamos a desplazar, este valor quizás, en esta posición, vamos a guardar nuevamente, la geometría del Rhino, y vamos a guardar, la definición del Grasshopper, una vez realizado esto, lo que vamos a hacer ahora, es agrupar, todos estos componentes, que tenemos aquí, como nuestro, nuestro componente, que está, fungiendo, como la posición del sol, vamos a agrupar, estos elementos, clic derecho, agrupar, vamos a modificar, el color, es un color oscuro, y vamos a seleccionar, y asignar un nombre, por ejemplo, relación solar, ahora, si yo modifico, este arco, porque en las montañas solares, casi nunca pasa esto, lo que podemos hacer, es quizás, orbitar, en relación al eje X, quizás unos, 30 grados, o menos 30, inclusive, y como pueden darse cuenta, pues automáticamente, respeta la posición, si yo estoy en invierno, por ejemplo, modifico esta posición, quizás a menos 30 nuevamente, pues automáticamente, la posición, y el arco, se va a corregir, lo que yo puedo hacer, también con el arco, pues es desplazarlo, hacia la parte inferior, y estas curvas, siempre van a estar, en relación, a la monta solar, o al arco que yo tenga, para controlar las aperturas, nuevamente, voy a regresar, a la posición del arco, que tenía anteriormente, voy a disminuir la altura, y como pueden darse cuenta, estas aperturas, son variables, de acuerdo a la posición del sol, y respetan, la apertura inferior, y la apertura superior, ahora lo que vamos a hacer, ya como paso final, pues es únicamente, darle clic a move, ocultar todo lo que son, estas curvas que se encuentran aquí, si, ocultar el preview, vamos a ocultar el preview, de las líneas de relación, y también el preview, de lo que es la cubierta, le tenemos que asignar, inclusive, un color, vamos a traernos nuevamente, el componente custom preview, y vamos a darle, un color a la cubierta, por ejemplo, de gris, un gris oscuro, listo, vamos a ocultar extrude, y lo que vamos a hacer ahora, es también agruparlo, y bueno, prácticamente, lo que tenemos que hacer, ya como paso final, pues es, quitar, bueno, hacer clic a preview, y activar el preview, de todo lo que hemos realizado, en este ejercicio, entonces, tenemos, las columnas, tenemos las plataformas, y bueno, aquí tenemos toda la relación numérica, y geométrica inicial, y también lo que podemos hacer, pues es asignar, lo que es el preview, de la estructura de soporte, de las plataformas, y que se encontraba aquí, en la parte intermedia, nuevamente, custom preview, vamos a asignar un color, por ejemplo, blanco, y vamos a añadir, estos dos componentes, al grupo, muy bien, y bueno, básicamente, si yo ahora, bueno, voy al movimiento del sol, por ejemplo aquí, voy a guardar la definición, lo puedo modificar, y puedo modificar, pues las aperturas variables, por otra parte, si yo modifico, la curva que se encuentra aquí, en la parte, de todo el edificio, si que está atravesando, todo el edificio, pues puedo modificar, sus puntos de control, por ejemplo, este que está aquí, en la parte inferior, lo desplazo hacia, quizás esta parte, y automáticamente, todo el sistema, se va a actualizar, ya que es un sistema paramétrico, si, como pueden darse cuenta, por donde esta curva atraviesa, las aperturas también se realizan, y por consiguiente, pues tenemos, este, espacio libre para circular, no, en esta especie de edificio, que hemos realizado, con lo que es, Grasshopper, y con Rhino, a partir, únicamente, de dos curvas, y a partir de datos, y componentes, y parámetros, aquí también, en Grasshopper, bueno, pues, bueno, esta definición, la voy a colocar, en la parte inferior, de este video, recuerden, que la pueden descargar, la pueden emplear, para los ejercicios, que ustedes quieran hacer, o para este ejercicio, en particular, si lo quieren llevar a cabo, bueno, pues, vamos a cerrar, lo que es Grasshopper, vamos a guardar, primero la definición, vamos a guardar, la definición, que teníamos anteriormente, vamos a cerrar, uy, en contra, uy, vamos a abrirla, de nuevo, perdón, aquí está, y bien, lo que vamos a hacer, es hacer Baked, a todos los elementos, si ya nos gustó, este edificio, por ejemplo, entonces, clic derecho, bueno, una opción, que aquí ustedes, no pueden realizar, es hacer un Baked, sobre un Preview, esto no se puede hacer, bueno, aquí nos dice que sí, pero es algo erróneo, vamos a hacerlo directamente, en Love, en Baked, vamos a dar un nombre, por ejemplo, superficies, de cubierta, en Layer 01, agrupar, y OK, vamos a ocultar el Preview, lo que vamos a hacer ahora, es, bueno, dejar al Sol, que esté, como una esfera, Sol, Layer 02, agrupar, OK, vamos a ocultar el Preview, nuevamente, tenemos lo que son, la cubierta inicial, que es esta, que está aquí, entonces, nuevamente, clic derecho sobre Strew, Bake, cubierta, Layer 03, agrupar, OK, vamos a quitar el Preview, lo que vamos a hacer ahora, es, cocinar, o representar, de manera geométrica, las columnas, clic derecho sobre Pipe, Bake, columnas, Layer 04, agrupar, y OK, ahora, ¿por qué no estoy haciendo, Bake en Preview? ¿por qué Preview? ¿por qué no estoy haciendo, Bake en Preview? porque Preview no es geometría, si, la geometría final es Pipe, entonces, clic derecho, ocultar, y las plataformas, si, que son, uy, estos eran los soportes, uy, nos equivocamos, bueno, no importa, nuevamente, clic derecho a Preview, apagamos, clic derecho a Pipe, Bake, columnas, finales, por ejemplo, nuevamente, Layer 04, agrupar, OK, y, lo que falta, ahora, son las plataformas, ¿no?, que van a ser, nuestras baldosas, o nuestras superficies, tanto del entrepiso, como de la planta baja, quitamos el Preview, clic derecho sobre Strew, en Bake, por ejemplo, Pisos, Layer 05, y vamos a agrupar, y le vamos a decir OK, bien, lo que vamos a hacer ahora, es ahora si, cerrar, lo que es la definición, bueno, vamos a guardar la definición de Grasshopper, que la voy a colocar en el canal, en la descripción de este video, recuerden que es la parte 2, ustedes pueden ver, en la parte primera de este ejercicio, en mi canal, y en la lista de reproducción de Grasshopper, vamos a cerrar esta definición de Grasshopper, vamos a cerrar Grasshopper, vamos a maximizar lo que es Rhino, y automáticamente, pues ya tenemos lo que es este, nuestro sistema, basado en la posición del sol, y basado también en una curva, que atraviesa a este edificio, lo que vamos a hacer ahora, es pasarnos a, aquí a este botoncito, vamos a cambiar un estilo de vista, en Renderer, para poder apreciarlo de mejor manera, y como pueden darse cuenta, pues ya tenemos nuestro edificio, que responde a la posición del sol, y que tiene una especie de entrepiso, en el cual nosotros podemos divagar, y con los soportes en los entrepisos, respectivamente, bueno, pues con esto hemos terminado este video, espero que les haya servido, que les haya gustado este ejercicio en particular, y bueno, ya saben, si les gustan todos los videos que yo publico en mi canal, se pueden suscribir a este video, a este canal, perdón, le pueden dar like a este video, o me gusta, ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar también, en la parte de comentarios, en la parte inferior de este video, o me pueden mandar, un correo electrónico, a mi dirección de email, y bueno, yo soy Alan, espero que estén muy bien, les envío un cordial saludo, y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, bye, bye,